La Nueva Moda Y continúan los éxitos En Nueva Jersey De Publicidades Chitos Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brooklyn, Nueva York Chiva Master La Nueva Moda De la Música San Lidera Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol La luna plateada Música ¡Gracias! Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invitan a amar ¡Gracias!